El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Para el Ecuador y el mundo, somos la familia escaleras En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Música En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador